Amanece un día más que te llamo a pensar que tú no estás y es que todo alrededor me recuerda tanto a ti a tus cosas, a ese amor que vive en mí que solo estoy, no puedo más que alegría si quisieras regresar Nuestra casa sigue igual todo espera tu llegar hay necesidad de ti por este amor en compasión ya no puedo estar sin ti se me sigue olvidando que tú estás y te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin querer que conserva el aroma de tu piel se me sigue olvidando que tú estás que tu amor ya más nunca volverá mas yo sigo soñando que vendrás pues no quiero aceptar la realidad que voy a ser si estás en mí si te llamo cuando sé que te pedí y es que todo alrededor me recuerda tanto a ti a tus cosas, a ese amor que aún estás que aún estás vibrando en mí que no me dejas ya vivir se me sigue olvidando que no estás y me aferro a tu almohada sin querer que conserva el aroma de tu piel se me sigue olvidando que tú estás que tu amor ya más nunca volverá mas yo sigo soñando que vendrás pues no quiero aceptar la realidad la realidad se me sigue olvidando que tú estás y te busco a mi lado al despertar y me aferro a tu almohada sin querer que conserva el aroma de tu piel se me sigue olvidando mas yo sigo soñando 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 ¡Gracias por ver el video!